Vamos a enfocarlo así en esta parte Cajón anterior Negativo Cajón posterior Negativo Vamos a hacerlo con la rodilla dañada Que es la rodilla derecha Cajón anterior Negativo Cajón posterior Positivo Y aprovechando esto Prueba de Steinman Ahí hay dolor Se retira Hay dolor a la flexión completa Cuando hay rotación Vuelve a doler No ven la cara del paciente Pero hay dolor www.clinicarrodillas.com.mx No ven la cara del paciente No ven la cara del paciente No ven la cara del paciente No ven la cara del paciente